Y para olvidar el cor No entiendo, ¿por qué? 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 Y o tir, y o tir no al sol Utan de afán el pezeto que cual sea el flútero el flútero el flútero el flútero el flútero Si yo yudirá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yudir, yudir no el sol ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!